De este caso de Sarapiquí tenemos muy poca información y ya les voy a explicar por qué. Ayer a eso de las 9 y 30 de la noche se recibe información al servicio 911 y a las policías de la zona sobre la localización de dos cuerpos dentro de una casa habitación en el sector de Colonia Villalobos en Río Frío. Al desplazarse ya personeros del organismo de investigación judicial, pues como les digo, localizan dos cuerpos dentro de una casa de habitación, uno en el sector del pasillo y otro en el sector del baño. Los mismos presentan múltiples impactos por arma de fuego. Debido a la hora y algunas complicaciones en la zona, estamos hablando que es una zona rural, se toma la decisión de empezar a procesar la escena del crimen el día de hoy y en eso es en lo que estamos. No tenemos la identificación certera de las víctimas, solo una y preliminar de un sujeto de apellido Carvajal que según los vecinos es el dueño de la casa y sería uno de los fallecidos, pero esta corroboración no está al 100%. De acuerdo a un testigo que tenemos, lo que dice es que llegan varios sujetos, no tenemos claro cuántos, ingresan a la vivienda y disparan contra las dos personas que están allí en el lugar. Él no refiere el medio de locomoción utilizado, es decir, si es un vehículo, un automóvil o una motocicleta, sencillamente ingresan, disparan en múltiples ocasiones y se retiran del lugar. Es un vecino de ellos, es una persona ahí cercana, no es familiar. Mónica. El calibre utilizado y no sé si pueda responder la pregunta, si es cierto que tiene relación con, o eran miembros de la banda de AKL. No tengo esa información, estamos corroborando, recuerde que hay uno que no sabemos quién es, no tenemos la identificación del todo y por lo menos este sujeto, la identificación preliminar de apellido Carvajal no lo tenemos vinculado. Respecto al calibre no lo tenemos claro porque recuerden que hasta ahorita estamos procesando la escena, entonces probablemente más adelante en el transcurso del día les podamos dar algún detalle. Según se decía, eran ellos dos, esos dos fallecidos y que supuestamente había uno en el barco o en otro lado. Ese es el testigo, ese es el testigo. Manuel. ¿Los dos fallecidos cuentan antecedentes? Vea, como le digo, hay uno que no sabemos quién es y el que se presume que es el propietario de la vivienda de Apillido Carvajal si tiene antecedentes, pero estamos siendo prudentes para el tema de tratar de establecerse efectivamente escarvajal, el propietario de la vivienda. Bueno, el testigo, ¿qué les ha dicho, digamos, de cómo fue la entrada de ellos? Digamos, si fue directo, iban por esas cosas, él logró esconderse, ¿qué les ha dicho? Y no sé, si las heridas de ellos, ¿dónde son? ¿en la cabeza? ¿en el cuerpo? Vamos a ver, el testigo está dentro de la vivienda, él escucha un ruido que tumba en la puerta o bota en la puerta, seguidamente se escuchan una gran cantidad de disparos y después los sujetos se van y no escuchan ni motocicleta ni automóvil. Él no logra observar a nadie porque lo que hace es que él se queda escondido a la espera de que los sujetos se vayan y que no atenten contra él. De hecho, si él hubiese causado algún tipo de ruido, hubiese sido evidente para los sujetos, probablemente estaría fallecido o herido en estos momentos. Eso es lo que tenemos al momento. Respecto a las lesiones, como les digo, en este momento está procesando la escena, pero es muy probable que sean en las partes sensibles del cuerpo, como cabeza y tórax. ¿Ella es familiar? No, no. ¿Y? Es una condición de, es una propiedad tipo finca y es una condición laboral que estamos haciendo un trabajo ahí en el lugar. Adiós. Michael, también se tiene el detalle como más entero de dónde estaba el testigo, porque en este caso se hablaba que en el baño, pues se dice que el fallecido estaba... Él estaba dentro del baño y el otro quedó en la puerta del baño. El fallecido queda en la puerta del baño y el testigo estaba en el baño. ¿Haciendo qué? No sé. No, por aquellos que como ustedes preguntan cosas extrañas. ¿El testigo les ayudó a identificar a este Carvajal o fue por medio de algún tipo de... Él, no, no hemos... Aquí hay algo y por eso es que es muy preliminar. El compañero jefe de Zarapiqui decidió, y decidió muy bien, procesar el sitio con la luz del día. Eso implica que no se toca nada. Todos salen, se cierra el sitio y hoy se identifica. Él dice, él nada más lo identifica como Jorge Carvajal y ahora pues ya vamos a obtener la identificación, que es muy probable que sea él, pero no lo podemos corroborar en este momento. Y don Michael, ya para finalizar, usted nos habla de un tema laboral de ellos, de la finca. ¿Ellos eran peones o por lo menos algunos de ellos se van a... Presumiblemente el encargado de la finca o dueño, no lo sabemos, es Carvajal. El testigo aparentemente había sido contratado para realizar algún tipo de actividad agrícola, no la tengo clara en este momento, pero algún tipo de actividad agrícola. Y aparentemente el otro fallecido había llegado para algo similar, pero él no lo conoce. El testigo no conoce bien o a profundidad o sabe el nombre del otro fallecido. Finalizamos este tema y pasamos al...